Música Servando Cano es el representante de los grupos más importantes del PECO de Estados Unidos ¿Muany? Muy mejor ¿Muany? ¿Los han notado las llamadas? Ahorita no quiero Ok, está bueno Pues se inicia en el año 1965 en Reynosa, Tamaulipas Los Relámpagos del Norte Ramón Ayala y Cornelio Rey Fue mi primer grupo Sí, regularmente es lo que hago y empiezo a ver gente a dar las instrucciones Y a ver los recaudos que hay y todo ese relámpagos Ahorita vengo de un almuerzo con el director de Radio México El día de hoy tengo que ver lo del Palenque Y aparte ver pendientes de empresarios y todo que tengo que hablar con ellos Entonces, son varias las actividades Sí Hola, me pasó el teléfono ¿Muany? Este, a Poncho le estoy llamando Como ayer lo regañé que no esté contestando el teléfono Mira Rubén, ¿cómo amanecieron los caballos? ¿Cómo la yegua que estaba enferma? ¿Qué pasó? Háblale Homero, dile que venga Que venga para acá Que venga para acá Ok Él, desde el viernes se la mandó Homero Es una solicitud de maquila de Sony 300 wey 300 de la firma y 300 de los herederos ¿Cómo va lo de los invasores en vivo? El de en vivo está calando muy bien Sí, DVD, ¿cómo va ese? Está vendiendo muy bien Homero, ¿bandates eso con Laura? ¿Los bandates? No, tú no Agárralo tú, que este no tiene tiempo Bueno Poncho, Poncho Poncho está en el otro estudio y se fue a... Ya está cerrado, güey ¿Ustedes son los de la fiebre loca? Sí, señor Oye, Diego ¿Qué estás haciendo? ¿Lo de la fiebre? Está algo pendiente de lo de la firma Pues dámelo Si lo quiere escuchar No, yo no lo voy a escuchar aquí Yo me lo llevo Tengo 47 años de carrera Sigo trabajando, sigo desarrollando grupos Porque siempre tiene que estar uno Acá están los grandes y tiene que haber alguien que viene de acá Cuando ya las compañías no querían grabarle a ningún grupo Yo pensé en poner mi compañía de discos Y hasta ahorita la tengo cerca, Music Eliseo Robles Claro, bueno, por acá Hablando sobre la idea con el disco Sí, échale, güey Porque ya necesitamos un avalo La batería que te ayude, Simón, güey Sí, sí, sí Yo como quiera ya tengo arreglado Para que lo haga Simón y nos vayan rápido Yo si Dios quiere para otra semana Tengo todas las maquetas y se las muestro Cheo, la leyenda es el grupo Para mí, es el grupo del futuro Yo creo que para fin de año Va a ser de los grupos más importantes Que tengo en mi compañía Ahí vienen los de Tocable Vete de afuera para que me avises Cacahuates No son nomás para ustedes No, no Tone Martínez Cañales, qué obvio Ya de que son famosos ya no hablan, güey Bueno, Ricky, ¿cómo estamos? Bien, bien ¿Todo bien? Todo bien ¿Se oye bien, no? Sí Sí, ahora va a faltar un poquito Pero mañana está un terreno Marco, ¿están listos para entrar a las 10? Perdón ¿Listos para entrar a las 10? ¿En punto? ¿En punto? ¿Están las 5 minutos antes? Sí, sí, antes Antes puede ser Porque a las 12 hay que acabar Perfecto En 1980 descubrí a los invasores A Lalo Mora y a Javier Rey Como amigo es una persona muy especial Es exigente Pero eso habla muy bien de él Porque la música va cambiando De repente la cubia está muy fuerte De repente la banda está muy fuerte El Duranguense Pero el norteño no cambia El norteño nunca desapareció Yo me preocupo mucho Porque la música norteña No se vaya Que se quede Porque eso lo hice yo No, 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 no No do